En este capítulo vamos a ver el tema de microevolución, algunos detalles que ya lo hemos visto, pero vamos a puntualizar algunos de ellos. Bien, el tema de microevolución, debemos centrarlo a nivel de que nos estamos moviendo. En temas evolutivos, la explicación del cambio evolutivo para origen a las nuevas especies, pasan realmente por una serie de cambios, que producen cambios en el individuo, que finalmente se transmite a la población y que finalmente esta población es la que va a cambiar en el tiempo evolucionado como una nueva especie. El tema de mecanismos de microevolución, nosotros conocemos que hay mecanismos, conocemos y controlamos también, de cierta forma, de deriva génica, de mutación, de estructura poblacional en sí, de flujo génico que tiene que ver, por ejemplo, con la migración, de que hay una selección natural no sexual y sexual, básicamente nosotros basamos en la sexual, y otros procesos que ya los neodarwinistas nos dieron luces, ¿no?, en la forma en que los genes son regulados, se duplican, se cortan o se diletean, etc. Pero, no debemos olvidar que la formación de especies es un proceso poblacional, pero sus consecuencias incluyen al menos como posibilidad de la aparición de individuidad a un nivel superior al de los organismos. Ya ahí había un poco el tema, si lo manejábamos como población o como individuo. Ninguna de las cosas que nosotros conocemos, ¿no?, es el tema de las frecuencias. Mucho del tema de microevolución se basa en el tema de las frecuencias. En el tema de las frecuencias. Hay frecuencias, ya lo he movido por genética de poblaciones, aléricas o génicas y frecuencias genotípicas, y que una depende del otro, y que pueden llegar a un equilibrio, romperse ese equilibrio si hay fuerzas externas que las cambian, ¿no?, ahí está. Genialmente la frecuencia, cuando no hay ninguna fuerza que lo altere, tanto las frecuencias génicas como las frecuencias genotípicas, llegan a un punto de equilibrio, de balance. Obviamente estas frecuencias van a determinar también frecuencias fenotípicas, ¿no? Como ya hemos visto en un ejemplo, por ejemplo, las polillas, polillas negras, polillas de color blanco, etc. Y cuando se llega al equilibrio, estas frecuencias se mantienen constantes de generación en generación. O sea, lo que nosotros podemos observar evolutivamente, es que vamos a observar la variabilidad fenotípica constante en el tiempo. Y los individuos que actualmente se siguen reproduciendo con las mismas, con el mismo fitness, con la misma capacidad reproductiva de cada uno. Es el ejemplo de la polilla del árbol de la bedul. Lo podemos observar ahí. Donde el cambio del color favoreció a un grupo de color de mariposas, de polillas, pero con respecto a otras, ¿no? Estos epidócteros fueron sujetos a estos cambios debido a que las condiciones medioambientales, como es el oscurecimiento de los árboles, la corteza por el hollín, celas, producto industrial del carbón, la del carbón, en Inglaterra, cambio esto, ¿no? Y lo podemos observar en muchos ejemplos. Donde podemos ver que con la coloración de los insectos determina sus frecuencias. Está determinada por sus frecuencias, ¿no? Génica, finalmente, que eso no es otra cosa que la producción de gametos con determinado alelo, que es una capacidad reproductiva de cada grupo, su chocolateo a nivel de combinación para darme las frecuencias genotípicas. ¿Ok? Cualquier cambio que se dé, por ejemplo, un depredador que tenga una predilección para un grupo de un determinado color, como es este caso, los escarabajos, hará que en el tiempo de estas frecuencias cambie. ¿No? Y aparezca un solo grupo y el otro no. Con el tiempo, si esto es lo suficientemente largo, este grupo probablemente se mantenga ya y acabe, pues, de tener una nueva variedad, acabe teniendo una nueva especie. La frecuencia génica y genotípica se puede calcular matemáticamente ya la hemos visto. Pero lo que no debemos olvidar es que las frecuencias génicas y genotípicas cuando la población está en equilibrio y que se van a mantener constantes, una da lugar a la otra. Como vemos ahí en la foto, yo tengo una frecuencia genotípica que a su vez me da una frecuencia lénica que a su vez me da otra vez la frecuencia genotípica que debe ser la misma si es que no hay ningún cambio de generación en generación. Como un círculo vicioso, ¿no? Estas frecuencias se van a mantener constantes, ¿no? Se van a mantener constantes en el tiempo. ¿Verdad? Yo puedo calcular rápidamente las frecuencias, ¿no? Eso incluso hay programas ya que lo hacen fácilmente, ¿no? Y también puedo calcular cuando esta frecuencia que está en equilibrio sufre mutación, migración, selección, deriva génica, ¿no? Yo rompo estas frecuencias, ¿no? Una migración, por ejemplo, puedo hacer el cálculo y ver que una frecuencia alélica determinada cambia en el tiempo cuando hay la migración de individuos, ¿no? Hay un cambio ahí. Se puede calcular manualmente, se puede calcular, ¿no? Se está poniendo en esos casos o por utilizando programas o software que alimentas y te dan los datos. Las mutaciones también es otra forma, ¿no? donde los alelos dependiendo de la frecuencia y la tasa mutacional va a determinar. Si la tasa mutacional es más grande, el cambio es más rápido. Generalmente, las mutaciones, estas mutaciones muy puntuales se ven en miles o millones de años, ¿no? En varias generaciones, muchas generaciones. Pero hay mutación en un sentido, en el otro sentido, en fin. Se puede calcular esto. Incluso hay programas que te lo permiten. Hay, por ejemplo, programas donde las frecuencias son de 0.5, tanto la frecuencia de P o Q, ¿no? Son de 0.5, no hay ninguna fuerza que altere y durante varias generaciones y 100 generaciones, ustedes van a ver que las frecuencias se mantienen constantes. ¿no? O la frecuencia de un solo alelo, un solo alelo existe, puede pasar, ¿no? Y el otro no existe. Uno tiene la frecuencia 1, el otro tiene frecuencia 0. Pero, cuando entran a tallar las fuerzas, ustedes observan una mutación de 1%, o sea, de 0.01, ¿no? hace que la frecuencia en este caso de P aumente, ¿no? El cambio se vea, mientras que la frecuencia de Q disminuye. Aumenta 1, disminuye. Por lo tanto, también sus proporciones o sus frecuencias genotípicas también cambian el tiempo, ¿no? Si le doy una tasa mayor de 0.05, miren ustedes, la frecuencia, el cambio es mayor, cuando la tasa es mayor, ¿no? Y las frecuencias genotípicas también cambian en esa misma proporción, ya es matemático, se puede calcular fácilmente, incluso se puede hasta prácticamente decir que prácticamente en la generación 100 ya no hay la frecuencia de Q. ha desaparecido y nos hemos quedado con un solo grupo. Si le aumento más 0.1, el cambio es mayor y la desaparición de la frecuencia de Q prácticamente se hace en pocas generaciones. Claro, la mitad, creo ya, ni 50 generaciones ya no habrá esa frecuencia. ¿No? Bien. Ahí está. Seguimos con la cuestión de las mutaciones. Bien, el otro es la selección. La selección natural. La selección natural tiene que ver con el tema de la capacidad reproductiva de los individuos. que tanto fitness, ¿no? Que tanta capacidad de dejar descendencia, eso se refiere con el tema de fitness, que tanta capacidad tiene un grupo de poder dejar descendencia y que tengan las probabilidades de poder sobrevivir. ¿No? Esos valores, eso es una tasa mutacional, perdón, de selección que va desde 0 a 1, ¿no? ¿No? Y que tratamos de engarzarlo, ¿no? ¿No es posible observar los resultados de esto en selección natural? ¿Es posible verlo? ¿No? Se pueden hacer los cálculos fácilmente. Bien, hay el tema de selección natural que tiene que ver con el éxito reproductivo y la sobrevivencia de los individuos. Esto va a actuar directamente en los fenotipos e indirectamente en los fenotipos. La capacidad reproductiva, todas las poblaciones tienen la capacidad de aumentar en números, ¿no? En... Porque hay un tema de, bueno, también de competencia entre los individuos de una población. Y el otro es la variación de poblaciones, ¿no? Este... La presencia de los alelos, algunos alelos tienen dominancia sobre otros, tienen ventajas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el tiempo? ¿No? Los alelos que producen la mayoría de los fenotipos éxitos aumentarán en la población. Alelos menos exitosos se volverán menos comunes. ¿No? Este cambio lleva a una mejor adaptación al medio ambiente, ese FICNEC, ¿no? Algunos alelos, aquellos que portan esos alelos y que finalmente les dan un fenotipo específico, tienen ventajas sobre el resto. Tres posibles resultados podemos obtener de la selección. Uno de ellos es el movimiento en una dirección en el rango de valores de un rasgo, otro es estabilización de estos valores y la otra es la disrupción de un rango de valores existentes. Ahí, por ejemplo, tenemos la selección direccional, ¿no? Una dirección. todo el cambio se produce hacia un lado, al derecho, al izquierdo. Ustedes van a ver ahí los colores de las de las este de las mariposas y con el tiempo no se va hacia una dirección. Es un cambio direccional, ¿no? Lo cual, pues, podría ser disminución de los fenotipos, ¿no? En el tiempo. La estabilizadora lo que hace es homogenizar hacia los heterocigotas, aquellos individuos que son heterocigotas en detrimento de los homocigotas, ¿no? Ahí, esa campana de Gauss se estrecha, ¿no? Y van desapareciendo, ¿no? Y aumentando los heterocigotas. ¿No? Por ejemplo, un cambio de los heterocigotas es esto que pasa con la anemia falsiforme. Los individuos homocigotas en el bajo arcigome para el tema de la malaria que tiene que ver con la producción de los tipos de hemoglobina se mueren. ¿No? En cambio, los heterocigotas, las versiones heterocigotas son favorecidas. Lo cual explicaría este movimiento que nosotros vemos, los heterocigotas en detrimento de los homocigotas, ¿no? La anemia falsiforme es un caso muy conocido. El tema de la selección disruptiva, este es un cambio en el cual disminuye las formas intermedias los heterocigotas en favor de los homocigotas. ¿No? Alguna causa, algún efecto, ¿no? Produce este cambio prácticamente produciendo, pues, no una, acá a diferencia de este que produces una sola población, acá ya estás produciendo dos grupos o más grupos. ¿No? El famoso cuello de botella, un aspecto muy interesante. Saqué cuello de botella porque el número de individuos por alguna causa se reduce, son pocos los individuos, ¿no? Y estos individuos que son poquitos comienzan a reproducirse entre ellos y dirá, bueno, hay consaguinidad, sí, pero también se vuelven más homocigotas y cuando te das cuenta del cambio y lo comparas con la población antecesora o base, vas a encontrar que estos individuos se han diferenciado en poco tiempo. No, es el caso que pongo las morsas, esos 20 individuos que quedaron y que ahora la población creció. lo mismo ha pasado con las, con los, ¿cómo se llaman estos? Camelidos, con las vicuñas. La población llegó a reducirse hasta 3.000 en los años 80 y ahora están por arriba de 100.000 o más individuos, pero eso ha producido porque se ve una especie de cuello de botella. Son muy uniformes los individuos que tienen poca parabilidad genética mayormente y lo otro está el efecto fundador en el cual estos individuos pequeñitos comienzan a crecer, forman una nueva población que se, como ustedes pueden ver en el ejemplo, se distancia del resto de la población base que le dio de origen se distancia completamente y cuando nos damos cuenta pues tenemos una población nueva. Puedes hacer un tema de selección bueno, la forma más fácil de hacer el tema de selección es el valor de S en contra de los individuos homocigotas. Se puede hacer el cálculo cuál es el cambio de la frecuencia en el tiempo en las siguientes generaciones. Ahí tenemos un ejemplo por ejemplo un valor de 1 un coeficiente de selección en contra de en este caso de la frecuencia de Q 0.01 Ustedes observan en 100 generaciones hay un cambio no muy radical pero hay un cambio pero si yo aumento ese valor de S a 0.05 el cambio es mayor comparado con el anterior el cambio es mayor ha dividido más Q y ha crecido más P y si le aumento 0.1 pues el cambio sigue siendo sigue siendo perdón mucho más drástico ¿no? más drástico entonces el coeficiente de selección actúa de esa forma mientras el valor sea mayor el cambio va a ser ok tenemos una fórmula ¿no? ¿dónde está el valor de S? Las frecuencias en las siguientes generaciones va a vender si este valor aumenta esto va a disminuir o viceversa si este aumenta entonces acá es más fácil verlo dependiendo de ese valor de S que va en contra de Q ¿no? lo tenemos y la deriva génica es el otro famosa deriva como la botella con corcho que está a la deriva no sabemos si se va a la derecha a la izquierda se debe a que poblaciones grandes que se fragmentan en varias poblaciones pequeñas estos pocos individuos entran en procesos de consanguinidad y con el tiempo favorecen algunos de los alelos o se vuelven homocigotas dominantes homocigotas recesivos no lo sabemos por donde va la cosa pero si sabemos que se vuelven homocigotas deriva porque no sabemos en que van a acabar ¿no? ahí tenemos un grupo de escarabajos y que se fragmentan y finalmente este grupo acaba pues teniendo un favoreciendo un solo alelo en este caso queda el color rojo la otra forma de verlo se fragmenta ¿no? se fragmenta y finalmente vamos a obtener individuos ¿no? que tienen una frecuencia alelo alta y en el otro otra frecuencia alelo alta ahí está la deriva ¿no? le damos valor de 0.5 a ambos y en este caso vio ¿no? sube baja sube baja sube baja la frecuencia así en un momento sube q y disminuye perdón sube p y disminuye ¿no? no sabemos podría haber sido el revés sí también ¿no? la deriva sube baja sube baja ¿no? en las generaciones ¿no? tiene diferentes conductas ¿no? pero lo interesante es como ustedes pueden ver acá acá más o menos cuando hay 10.000 el tamaño de la población es 10.000 ¿no? se fluctúa pero no se va tanto incluso hasta podría decir 100.000 individuos casi se vuelve lo mismo 0.5 ¿no? miren ustedes con 1.000 la cosa va por ahí ¿no? con 100 individuos comienza pero cuando es 10 individuos menos de 30 observen ustedes el cambio es más drástico eso quiere decir que cuando la población es menor como pasa acá se ha fragmentado el tema de la deriva de génica se hace más evidente el cambio es mayor ¿no? bien algunas cosas que vamos a ver acá en la siguiente clase la microevolución vamos a manejar se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas parecidas entre ellas pero distintas es el caso de los pinzones ¿no? no parecidas los pinzones solamente que el tamaño del pico era lo variante ¿ok? en macroevolución ya hablamos a la aparición y desaparición de grandes grupos tenemos que meter ahí el tema de fósiles ya lo vemos en una escala mucho mayor ¿no? en Galapagos viendo el ejemplo tenemos una un pinzón que llegó de Ecuador volando probablemente a través del continente se quedó se distribuyó en diferentes islas ¿no? y comenzaron a evolucionar el tamaño de pico dependiendo del tipo de alimento que ellos encontraran ¿no? entonces esas islas tenían muy cercanas muy cercanas y tenían pues pinzones con diferentes tamaños de pico que es lo que observó Darwin ¿no? el ancestro original ya no estaba ojo una radiación de pocos poco tiempo de una micro evolución y bueno cuando ya hablamos de macro que lo vamos a ver la siguiente que estamos hablando de una cosa mucho más grande un dato importante es en verdad son las poblaciones las que evolucionan ¿no? no los individuos en sí y eso por eso es que en la escala de tiempo lo vas a ver las nuevas especies lo vas a ver en escala de tiempo de miles a millones de años ¿no? y a nivel de poblaciones puede haber variación a nivel de individuos sí pero a veces las mutaciones no necesariamente pasan a las siguientes generaciones o se fija ¿no? entonces a nivel poblacional es mucho mejor observar estos temas de cambios objetivos vamos a ver una vamos a ver